¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos Luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te dañe Y conservarte como a una bella flor Delillos de insolencia me estremece Tu picardía me hace sonreír La cantidad de tu mirada me enloquece Y amor mío, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti 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 Gracias.